Este es para ti Jesús Los anunciadores de la paz Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Altísimo, milagroso salvador Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú mereces gloria Y la honra Solo tú Mereces la gloria Y la honra Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo, milagroso salvador Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador Y no hay nadie como tú 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 El momento El momento De los anunciadores Altísimo, milagroso salvador Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Este mamito Este mamito Con mucho sabor Que bonito muchacho Para mi Señor Yeah, yeah, yeah Música Pueden regalar un fuerte palma para nuestro Dios Todopoderoso en esta noche, apreciables hermanos.